Recomendación de salir a la calle, de salir al parque y moverse, es muy bueno. Claro, y de vez en cuando. Yo porque lo hago, porque yo sé que me han visto entrar con una española en una cafetería y alguna paisana a mí son justo así muy… Ya, que se giran. Como aquel día nos dimos a tomar churros, ¿no? Como diciendo, como esta que va a entrar a tomar un café, que una cualquiera, ¿no? O a lo mejor no es una cualquiera, pero no es una cosa. No es una cosa. Claro, pues a mí me pasa igual. Y además con mucha… con mucha esto, que entras y te acercas a la barra y mira, te están los camareros mirando ahí los tres. Dirán, mira esta que va a pedir algo y no sabe, no, no lo va a saber pedir. No te digo aquí en el barrio, pero en varios sitios que… Sí, en muchos sitios. Pues, ah, ¿qué quieres señora? Pues quiero esto, quiero esto. Ah, pues nada. Y se callan. Sí, pues además tú lo ves con curiosidad, como… como se oponen como más… Están esperando que tú no vas a aprender o lo que sea. Pero te voy a decir una cosa que a mí nunca… yo nunca me he sentido rechazada. Hasta tantas cosas que yo oigo gente de decir… como otro día de la tuve mío, ¿no? Sí. Pero de las pocas cosas… Vamos, que no es tan habitual como parece, ¿no? Pues no… Si pasan cosas, pues te pasas y ya está. Ya. Y me pasan cosas… y me pasan cosas de que a partir de que me empiezo a poner el panuelo, ¿eh? A mí antes no me pasaban cosas, que a mí la gente no me decía nada. Pero a lo mejor porque no sabían que era marroquí. Pues era a lo mejor… pues yo qué sé. De ser un poco más blanca, con los ojos claros, yo qué sé. Claro. De ser… pues qué sé. No sé. Pero de que me empecé a poner el panuelo, me empezaron a suger cosas así… Tanto hasta con los médicos, ¿sí? Es que para eso no hace falta… no hay diferencia con el tema de las carreras. A veces sí. Sí. Porque a lo mejor en clase se habla y tal, pero no hace falta… O sea, para tener la mente un poco más abierta a la… a la diversidad, a que hay gente diferente a ti. Pero… perdona, que te digo, los médicos no me lo han dicho con mala intención. No. No, 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 no. Anda, pues mira tú, si te quitarías el panuelo estarías mucho más guapa y tal y cual. Ah, vale. Con eso sí, sí. Oye, si tú es verdad que eres mora… Porque a lo mejor se creen… mucha gente se creen que los marroquíes somos todos morenos, con el pelo arruizado, con no sé qué, no sé cuánto. Pero hay de todo, ¿no? Claro, claro. Hay de todo. Bueno, más cosas que tienen aquí apuntadas. ¿Qué más cosas os gustaría aprender aparte de leer y escribir? Y ponen números, la hora, las tablas de multiplicar, operaciones matemáticas, informática, internet, chatear, inglés, árabe… ¿Cómo vamos a chatear? ¿Qué cosa habéis pensado alguna vez que os gustaría aprender más aparte de…? Sí. Yo mi temática sabía. No sabía tanto, tanto, pero sabía. Participar, sabía. Yo no sé. Bueno, somas, restas… Yo la biquiniacista, pero el… Yo sabía eso. Vale, es cierto, yo. Solo en informática sabía. Sí que te apetecería aprender informática. ¿Por qué? Porque lo ves interesante. No, quiere también saber eso. Como sabe esta cosa, va a saber la otra. Bueno, porque te llama la atención un poco, ¿no? Sí. ¿Y tú qué más quieres aprender? Hay muchas cosas. Se puede buscar en internet, se puede hacer esto y… Sí. Aparte de eso… Pues déjate a mí, eso es una cosa que no me gusta. ¿En internet? No es para chatear o para esto, no. No es para saber qué es. Ahora todo… Ahora muchas cosas… Sí, con el tiempo dicen que todo va a ser… Por internet, con todo eso. Por internet… Bueno, cada vez más, ¿no? Cada vez más. Hay que pensar en el futuro. Yo a lo mejor… Pienso por los años que tengo yo también, lo no sé. De decir, bueno, eso ya es para… Para la gente que tenía, por ejemplo, 20 años, 30 años. Es normal que empiezan a… Pero a lo mejor por los años que tengo yo, de decir yo… Es que ya es muy tarde para aprender. No, pero por eso mismo, porque tienes muchas cosas que contar y yo lo he pensado muchas veces. Tú con lo que te gusta hablar…